Dijo, tanto amo Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce su fe, en él no sea destruido. No digan, creerá, cree, presente, el que está ejerciendo su fe, hoy en día, el que cree, el Hijo tiene vida eterna. Así es, aleluya. Amén. Amén. Bendito Dios. En efecto, hermanos, ahora viene el salario, que el pecado, ¿cuál es el salario del pecado, hermanos? ¿O cuál es? Amén. La muerte, hermanos. Pero el don que Dios nos ha dado en vida eterna, hermanos, en Cristo Jesús, Señor, no es. Hermanos en 23, hermanos. La cena del Señor recuerda el gran amor de Dios, mediante la muerte expiatoria. ¿De quién? De Jesús. Un amor, hermanos, por el cual debemos estar sumamente agradecidos. Cuando tú reconoces lo que Dios ha ido por ti, en tu corazón va a brotar ese amor, ese agradecimiento, hacia aquel que lo ha dado todo por ti. Y eso es lo que se conmemora, hermanos. Lo que Jesucristo hizo por nosotros. La pascua cristiana, o pascua de resurrección, la pascua de resurrección, hermanos, es la celebración cristiana que conmemora la resurrección, hermanos, de Jesucristo. Los primeros cristianos, por ser judíos, celebraban la pascua, tomando la relación con Jesús como el Cordero de Dios. En latín viene siendo Agnus Dei, o sea, el Cordero inmolado, sin mancha, perfecto, que quita el pecado de la humanidad, el pecado del mundo. Solamente a través de Jesús, hermanos. Amén.